Yeah, I'm falling in love Todo lo que sé es que voy tras de tu cuerpo Yeah, y a dónde voy Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero vibrarte, quiero sentirte, quiero escapar Me voy tras de ti, ¿cómo fue que cambiaste la vida? A este pobre loco que poco te olvida Y ven busca de tu amor Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Te echo a tu medida exclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Si te has dado luz a lo que tocas I'm falling in love Todo lo que sé es que voy tras de tu cuerpo Y a dónde voy Y a dónde voy Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero vibrarte, quiero sentirte, quiero escapar Hoy tras de ti, ¿cómo fue que cambiaste la vida? Este pobre loco que volvió suicida ¿Cómo fue que cambiaste la vida? ¿Cómo fue que cambiaste la vida? Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte Te juro el amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Te echo a tu medida exclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Si te has dado luz a lo que tocas Y el sol se va muriendo a cada paso que dudas Te juro yo Te juro baby Mi amor no puede más Tú tienes un lugar en mi corazón Tú tienes un lugar en mi corazón Tú no te conviene quedarte amor Tú tienes un lugar en mi corazón Tú tienes un lugar en mi corazón Tú tienes un lugar en mi corazón Y solo es medio exclusivo de tu amor Si te marchas, si me destrozas Sientas cada luz a lo que tocas